¡Chicos! ¡No lo puedo creer! ¡Se acaba de actualizar Bloxburg para Navidad! ¡No me lo creo! ¡Están esperando todo el año por esto! Se me olvidó que los elfos estaban escondidos. Espero que lo hayan puesto. Está bonito pero está muy caro. A ver, a ver, hay que buscar en todo, en todo, en todo. De repente esconden cositas en todo. Vamos a alargar... Vamos a alargar esto... Y... Hay que buscar, hay que buscar... ¿Ves? Esconden cosas, esconden cosas por aquí. ¡Los regalos! ¡Oh, Dios mío! ¡Órale! ¡No manches! Vamos a moverse... ¡ no me importa que sean los del año pasado no me importa que sean los del año pasado no me importa que sean los del año pasado no, no, no ahí está, ahí está se me había olvidado que estaba, este, un regalo más grande no manches, no me lo creo en serio chicos, no me lo creo ya y eso que ya no tenía que ver pero, oh my gosh, es que no me esperaba esto chicos, no me lo esperaba no me lo esperaba totalmente no me lo esperaba totalmente esto de la actualización de navidad hoy no me lo esperaba en una semana o media semana pero hoy ni siquiera estaba preparada o sea, yo me había preparado con dos con siete mil pesos pero me los gaste porque me desesperé pero mmm, Natalia, eso te pasa por no ser paciente y no vamos a gastarnos estos tres mil pesos que tenemos eh, chicos, nunca pongan de estos estos no se pueden quitar tienes que borrar totalmente toda tu casa para que se puedan quitar oh my gosh, unos renos vamos a poner estos granitos por aquí estos son tan cute y unos arriba también de la mi casita así ay, que bonito y un regalito, otro regalito por aquí que no lo puse porque me salió para accidente de modo de construcción ah, están todas mal puestas estas me acuerdo una vez que en la vida real hicimos una casita de jengibre pero no, el pegamento no servía el pegamento combustible entonces no la pudimos hacer este ay, un arbolito ay, chicos, no no, chicos no manches es que me encantan las actualizaciones de navidad ok, ok vamos a poner Julietas afuera hay que poner Julietas donde ponemos en el recibidor falta en el recibidor eh, chicos no les he enseñado la bodega así que no voy a poder andar como en muchas partes de fuera de mi casa porque no les he enseñado varias partes de mi casa pues ya tengo dos partes listas que no les he enseñado el comedor y donde guardamos las cosas pero en esta idea les voy a enseñar donde guardamos todo porque ah, es cierto chicos no necesito comprarte esto es solamente un gasto de dinero totalmente lo puedes hacer con nieve tú lo puedes hacer sin gastarte un pesito y lo puedes borrar y te ganas 228 si me hace que veras de dinero bienvenido yo creo que dice ahí porque está en inglés no sé qué dice ok, chicos todavía estoy súper deslumbrada con estas actualizaciones de Bloxburg la última estuvo muy pequeña yo digo que porque estaba preparando la actualización de navidad yo digo que por eso fue muy pequeña pero lo bueno es que ya llegó aquí la actualización de navidad ¿qué más nos podemos comprar? ya sé me voy a gastar todo mi dinero pero ¿qué importa? me encanta la navidad mira este nomás se puede poner en las chimeneas a lo que ya es padre ya sé me dejé con mi poquito de dinero me acuerdo de esto es totalmente está obsesionada con esos faroles oh my god oh my god siempre cuando salgan una actualización no solamente busquen el nuevo porque luego no les van a aparecer todas las cosas que sacaron busquen todos mira un muñequito ok ya está más grande de lo que les pensé ya pensé que era un juguetito mmm ¿Ese demonio qué es? a la torre no sé qué tamaño es este ay manches vamos a ponerla acá arribita no 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 ahí no ahí no aquí se ve mejor y ponemos a ver hay que buscar esto no lo he visto ay lo siento porque voy a irme de repente es que ando súper contestada buscando que voy a poner mira pues estas gotitas las quiero poner aquí pero no me dejan no me dejan ponerlas ahí chicos no puedo poner esas cositas de aquí las que están aquí abajito las que están aquí abajito porque esto es un recorte esto porque esto es un una figura no es como que no es no es de ver una pared pared quise sacar un poquito la chimenea por eso puse la pared pero batallé mucho para hacerlo este pinito lo voy a poner en mi cuarto pero como no lo he hecho bueno lo voy a poder hacer bueno vamos a buscar en cocina vamos a hacer una mini cocinita aquí tengo mi lugar voy a sacar a lo mejor voy a un restaurante a ver no hay nadie que hable español ahhh hace cierto es que tengo otro y le ponemos como se llamaba electrodomésticos ahí esta y tenemos esto y un contador un contador se va a hacer que se llamaba y bueno vamos a estar siempre eso porque anda muy gastada listo a ver si podemos hacer algo hay que buscar las recetas nuevas ay no estoy bien burrito oye he estado buscando ok vamos a buscar aquí porque no me dejo no no ha metido a ver a ver a ver chicos me voy a vender todo esto de aquí porque necesito quinientos pesos para ahí esta ahí esta para comprarme un refrigerador y ahora si ya poder ya poder cocinar mejor ahí esta cuesta mucho el refrigerador pues si en la vida real oh esta nevando ay chicas es que todavía no me lo creo que es la actualización de navidad a ver aquí las galletitas las galletitas de jengibre esto no estaba esto no estaba oh brownies ok ok vamos pastel de tronca de yule esa no estaba ok vamos no manches es que estan super bonitas las galletas vamos a hacer unas vamos a rodillo ya se puse mi cocina afuera en vez de adentro es que vamos a tener que pasar por el comedor y no quiero que vean como es que el comedor y no se poner cortes entonces no orale bueno acabamos estas galletas de jengibre y se acaba el video chicos les voy a enseñar como se hacen las galletas de jengibre a ver por aquí muy bien aquí ya se están hechos las galletas de jengibre por mientras vamos a buscar mira les voy a enseñar lo que hice aaa aquí tengo mis galletitas de fantasma las guardé porque quiero ver como eran en halloween estas copias de halloween también voy a hacer eso con la comida de navidad ya me decidí mufling de canadaza eso era de halloween mmm y esto de la comida que tengo de halloween se me hace si son dos ay porque tengo tantas manzanas chicos cuando este está en verde es porque están listas las galletas y los pasteles y las galletas estarán mucho no así en serio orale como estoy grabando puedo ver cuánto tiempo ah ya son 11 minutos vamos a acabar vamos a esperar a que se acabe pero por mientras vamos a interactuar a ver si se puede interactuar con algunas cositas la julieta no es que está súper ah ok se puede mover se puede mover se puede se mueve no hay ningún fallo al parecer y está súper bonita vamos a ver si sale un nuevo canal ah ah están escuchando chicos los regalos es que se escucha tan bonito me gusta mucho las cajitas de jengibre qué bonito las botitas con dulces de navidad no les he mostrado mi recibidor eso sí este es mi recibidor no les puedo enseñar más para para allá porque ahí ya tengo mi mi comedor ya hecho y no se los he mostrado pero si quieres se los puedo mostrar en este video pero es que no está acabado por eso no quiero mira mi comedor me encanta se me hace como voy a cambiar esta foto por otra mara navideña mary no se como escribir mary porque esta en ingles a ver lo voy a poner con y Christmas se me hace que era con cre- no es que se que lleva h pero no me acuerdo en donde ahhh bueno vamos a poner navi 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 dad ahhh se me movió navi dad a ver si ese ahí me parece feliz navidad mira estos salen en ah no estos salen en en las nuevas cosas órale 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 je 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 no encuentro nada más pues mmm ay no encuentro nada ahí puse ese bueno lo voy a dejar me gusta mucho la música ah carito ya esta en Roblox carito te voy a hacer una fiesta carito te voy a hacer una fiesta ok ok listo listo chicos estoy super emocionada por este día en serio esta re cool la actualización de navidad te digo que me se ha olvidado que podiamos hacer muñecos de nieve ahh si es cierto carito todos son unos muñequitos de nieve es que vi a alguien haciendo muñequitos de nieve ay que podre mira voy a guardar estos por a para para ponerla así de para que para si pasa a la actualización de navidad eh ya tengo decoración así recuerdo de la actualización de navidad como hacíamos unos muñequitos de nieve te acuerdas si lo que era aquí si ajá mira aquí es para hacer bolitas de nieve hola caro y hacer muñeco de nieve pero no tienes toda la luz cubrida porque yo sí porque yo quiero tener estas luces de navidad como me quedé sin robux eh no me acuerdo por qué pero no me acuerdo por qué me había quedado sin ah en skills eh es que esta es mi ropa de navidad esta estas dos me las llevo desde el año pasado o sea porque ya me editó la navidad cuando creo creo que ya me editó la navidad cuando yo me instale roblox por primera bueno por primera vez no pero esta es esta cuenta la llevo hace como un año o dos mil años no en mil años no existía vamos a hacer bolitas de nieve bueno chicos aquí ya se acaba el video vamos a andar carito y yo aquí disfrutando de la actualización de navidad me encanta la música domineña y mucho más esta nos vemos y ahora como le soltamos ahhh no puedo